Esta noche creo que me la pego Todo por tu maldito querer Sirva trago señor cantinero Y espero no pregunte por qué Ay maldita traición ya no aguanto Esa que me causó una mujer Ya no me sabe a nada este guaro Pero quiero beber y beber Y la voy a olvidar, a olvidar Hasta que ya no me entre ni un trago Y de ella me tengo que olvidar Así sea, tomando y tomando Y la voy a olvidar, a olvidar Hasta que ya no me entre ni un guaro Y de ella me tengo que olvidar Así sea, tomando y tomando Y beber, y beber Todo por tu maldito querer Y beber, y beber Esta noche yo quiero beber Yo a ella le entregué todo mi amor Sin saber que me iba cachoneando Sé muy bien que hoy me toca perder Mientras tanto, sírvete Mientras tanto, sírvase otro guaro Cantinero, quiero que me entiendas ¿Por qué? Porque me la paso llorando Quiero mi copa llena de ron Y si no hay ron Y si no hay ron Sírvame otro guaro Y la voy a olvidar, a olvidar Hasta que ya no me entre ni un trago Y de ella me tengo que olvidar Así sea, tomando y tomando Y la voy a olvidar, a olvidar Hasta que ya no me entre ni un guaro Y de ella me tengo que olvidar Así sea, tomando y tomando Y beber, y beber Todo por tu maldito querer Y beber, y beber Esta noche Yo quiero beber